Vámonos, vámonos, hoy estamos en el siguiente día, esperamos, digamos, agarramos para la casa y el río, es que el día había bajado una creciente y por eso cambiamos de día, porque ya había terminado la tarde. ¿De qué papi? No, que ayer, que fue ayer, había bajado una creciente y por eso ya no lo seguimos dejando ir. Papi, le va a salir la vena de aquí. No, que así se me hincha, para esto se lo vamos a dejar venir el primer chiflón para iniciar la bajada para abajo, para irnos otro balón, para chévere, chévere, vámonos, vámonos. ¿De dónde, de dónde? De ahí arriba, ese chiflón, lo están comentando que ese chiflón está bien bonito, vámonos, vámonos, hasta los pibos han venido, están alegres, vámonos. Sí, sí, chuguer, esta es la continuación de ayer, ayer nos terminamos la misión. Ayer fue misión empezada, vuela, vámonos, vámonos, todo esto está desmoronando, ese arbolito, en una gran creciente se la puede llevar, en una gran creciente se lo lleva. Vámonos, vámonos. Todos nos caemos, gallidos. Sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venimos como 20, y se van a venir todos. Estamos cajando. Hola. ¿A dónde, a dónde? Arriba. Va chévere, chévere. Del propio chiflón. Del propio chiflón, pues. Aquí se tiraron aquello. Se salió un lagarto de las presas. Dije que salió lagarto con polvo, caimán, tortuga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, a ver, estamos muy fuerte a caer. Sí, ahora están más grandes los chiflones. Vamos, niños, avancemos, avancemos. El chiflón nos espera. Ah, qué daño. ¿Cómo que hay esa cochumba? Es la cola. Ah, cuidado con esa alambre que está en el suelo. Es que con esta va a ir a accionar. Ah, con esa se dirige. Ey, hoy llevamos la misión, gente. Hasta aquí pasó, mira. Imagínate, loco, todo esto. Anate nos llevó a la milba. Aquí un tenado donde nosotros vamos caminando. Esto está minado de agua. Vuela que sí. Mira, hoy llevamos la misión de llegar hasta el puente. Sí. Óigano. Sí, papá, vaya. Hasta el puente, gente. Misión llevar hoy. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, qué helada. Está el agua, loco. Está helada. Porque es agua de nacimiento. Rico. Rico. Está helada. Ya va a calentar la sangre y ya va a poner calientita. Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Dale, sin agarrarte. Sin agarrarte. Sin agarrarte. Ay, dale. Suéltese, suéltese. Suéltese. No ha caído, no ha caído. No ha caído, no ha caído. No ha caído. Dale, dale, soltate. Ay, paró las patas. Vamos, vamos. Hasta los tibitos han metido con nosotros. A estos animales les gusta el agua. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 pues. Pasen. Pasen, yo lo voy a enfocar. Primero, primero. Primero, primero. Buena, se va a tirar, pues. Va a quitar el agua el agua. Bastante. Hola. Sí, sí, yo lo voy a ir enfocando. Vimos, gente. Regresamos. Vamos, vamos. Si quieres, matamos a los chocos. Los matamos. No. Ellos, bajistas de abajo en la puesta. Estos animales los quieren. Ahora traemos esta salvavidas. Somos perritos. Hoy ellos son los que los van a dar protegiendo. Vámonos, pues. Dejémoslo ir. Vamos, pues. Vamos, juntos. Vamos, juntos. Vamos, juntos. Vamos, juntos. Vamos, pues. Dejémoslo ir. Vímonos, vímonos. Vamos, pues. Si no, yo me voy a salir. Vamos, pues. Vémonos, vámonos. Dejémosle, pues. Dejémosle, dale, dale. Sí, hagamos una sola barrera. Ellos vamos todos juntos. Sí, para enfocarlos. Pero avancen. No podemos ir mucho a la orilla. Avancen, pues. Dejémosle, pues. Avancen, avancen. Yo los voy a enfocar. No, hombre. No me tiran. No, hombre. No me tiran. No, no. Aquí estoy. Ah. Yo vamos, pues. Dejémoslo ir. Vamos, de lo que es. Va que los animalitos los cuidan. Vamos, vamos. Vamos, de lo que es. Vamos, de lo que es. Vamos, de lo que es. No tengas miedo, no tengas miedo. Vamos, de lo que es sugar. Vámonos. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Cavegando para el mar! ¡Sí! ¡Sí! Yo le miré para arriba. ¡Hay un el todo! ¡Vámonos, de lo que es! ¡Vámonos! ¡Vámonos, de lo que es! ¡Vámonos, de lo que es! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, de lo que es! ¡Vámonos! ¡A la pincha! ¡A la pincha! ¡Vámonos seguida tú! ¡Cuidado! ¡No quieren los chuchos! ¡Chucha! ¡Chara! ¡Chara! A ver, ¿quién es que ustedes juguen? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Aquí le han llegado todo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Jajaja! 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 Los chuchitas le iban encima ¡Jajaja! 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 ¿Y ahorita está solo los chiflones? ¡No! ¡Ey ahorita está solo los chiflones! ¡Están más grandes que allá! ¡No están que allá! ¡Sí! Bueno, yo así es el tipo. ¡Los chiflones! ¡Sí! Están un poco más grandes. ¡Déjame, déjame! ¡Ay Dios! ¡Y Don Pepe! ¡Hey Pepe, vamos pues! ¡No me andes quedando! ¡Vámonos! 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 ¡Lleváse los perros! ¡Lleváse los perros! ¿Quién anda? ¡No hombre! ¡Vámonos! 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 ¡Este es el Bobby! ¡Sí! ¡Bobby es! ¡Allá va a hacer el Bobby! ¡Allá! ¡Allá! ¡Con su mamá! ¡Su mamá allá! ¡Con su madre! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Y que empiecen la fiesta! ¡Agárrense! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es que estos animalitos me ven! ¡Vámonos niños! 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 ¡Vámonos niño! ¡Vámonos niños! ¡Se los lleva! ¡Se los lleva! ¡Se los lleva! ¡Aquí no hay! ¡No! ¡Éste sonbra! ¡Golito! hoy cambió chihuahua antes pasaba en la orilla la gran creciente movió todo aquí no hay piedras vamos a llegar aquí está más bonito está más hondo y abajo ya no vamos a ver y 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Me agarro viejo! ¡Agárrese! 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 ¡No me agarro! ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Agárrese! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me trajo! ¡A mí también! ¡Vámonos! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡De aquí! ¡Agárrese! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Por qué está bendita Chula? ¡No me trajo! ¡Me agarro la pata! ¡Era aquí está hondo! ¡Se alineó el ojo! ¡Ah! ¡Se alineó el ojo! ¡Bien! ¡Era aquí lo van a mandar para allá! mira esa huerta, que chula la cosa, se llevó las imágenes eh, los perros, ¿nos volan a uno vos? si, los animales eh, te mandalo viejo los cachorros, te mandalo ya aquí para... no, ya aquí para allá ya, que van a caminar